Hola amigos sean bienvenidos al segundo vídeo de las mejores peleas en los campos de batalla rumbo a vibranio y pues si como en el vídeo pasado veo que les gustó mucho también les voy a dejar una recopilación de las mejores peleas que hicimos en el día 2 que vaya que hicimos bastantes peleas buenas de hecho les voy a dejar unas cuantas y este espero les guste sea de su agrado y ya saben que si les gusta este vídeo pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y ahora sí sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente vídeo disfrútenlo sí o sí a menos que el vato use mods o sea hay manera de que nos gane ¡Suscríbete! De hecho, como deporte, esperemos si sí, ¿no? No, 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 no. Ok, aquí se muere. Si seguía jugando fútbol, ¿sería jugador profesional? Nah. Nunca lo jugué así. Sí estuve en equipo... En equipo... Cuando era niño. Pero nunca así... What the f... Oh, wow. ¡Gracias! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué loco! Ok, me dio la ronda porque yo supongo que me dio la ronda, ¿no? ¿Los golpes de mouse son energéticos? No recuerdo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.